La dirigente de Morena en Quintana Roo, Joana Costa, negó que los cambios recientes, tanto en la Auditoría Superior del Estado, así como de la Fiscalía Anticorrupción y en breve del Tribunal de Justicia Administrativa, sean para acotar a algún grupo político. Sostuvo que se dan en el momento en el que se requiere para fortalecer al Estado. Son procesos, son tiempos que también se van, pues se acaban iniciando otros, se tiene una visión bastante clara desde lo nacional hasta lo local con los lineamientos de la Cuarta Transformación, que tenemos un gran maestro en la política y vamos siguiendo esos pasos con mucho convencimiento, con mucho corazón y haciendo las cosas desde nuestra perspectiva lo mejor que nos parece. Insistió en que forman parte de la Estrategia Nacional para fortalecer los programas de la 4T, sobre todo para acabar con la corrupción. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega Marta Torrero Ortega